Fernanda del Castillo está pasando el momento más angustiante de su vida y no obstante tampoco puede estar con su bebé al lado Amigos, te contamos qué es lo que está sucediendo aquí el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up Amigos, es la actriz del momento, la protagonista favorita de la serie Monarca pues está pasando una situación que realmente es un mal sueño para ella De hecho muchísimos de nosotros conocimos pues el pasado 19 de diciembre que ella dio a luz a su pequeño Liam una sorpresa para todos sus amigos, fanáticos y familiares quienes celebraron junto a ella pues esta gran bienvenida a un ser tan espectacular como lo es un bebé Sin embargo, pues el día de hoy cumpliendo tres semanas de esta maravillosa bienvenida pues las cosas comenzaron a complicarse amigos pues lamentablemente Fernanda del Castillo está gravemente enferma en este preciso instante de hecho pues les cuento que el pasado 11 de enero del 2021 pues tuvieron que correr literalmente desde la casa de Fernanda Castillo hasta el hospital más cercanos y meterla de emergencia de hecho pues actualmente Fernanda Castillo estaría hospitalizada en el Hospital Español de Ciudad de México la salud pues constantemente ha ido volviéndose más grave de hecho pues el esposo de Fernanda del Castillo Eric no ha querido dar muchos detalles pero ya se rumora pues que tiene algo que ver con que se complicó el hecho de que ella diera a luz de hecho amigos pues para Fernanda del Castillo esto sería muy pero muy preocupante porque no podría pues estar amamentando a su bebecito y ni siquiera podría verlo mientras ella se encuentre hospitalizada dentro de esta entidad de salud de hecho pues les cuento que hay varios familiares quienes ya han dicho pues que el bebé se encuentra completamente bien se encuentra completamente sano y estaría a cuidados de personas de confianza tanto de Eric como de la mismísima Fernanda para nosotros pues ha sido bastante conmovedor este momento y lo estamos viviendo junto a ellas sobre todo rezando para que se recupere muy pronto estuvimos viendo pues algunas cosas de su Instagram y nos pudimos percatar que la última publicación que Fernanda Castillo hizo fue junto a su hijo en la serie Monarca un niño que es completamente especial de sentimientos de vida en general luego pues nos percatamos también pues que Fernanda Castillo seguía activa en los stories y pues estuvimos chequeando pues qué estaba sucediendo aquí y pues únicamente estaría promocionando esta serie que por cierto pues ha sido bastante exitosa Monarca hasta el momento pues Eric Eiser dice que él quiere respetar completamente la privacidad de su esposa y pues únicamente le pide a los medios de comunicación que respeten la privacidad por favor y pues a todas las personas quienes tienen un poco de amor hacia Fernanda pues que oren diariamente porque realmente ni ellos mismos quizás saben lo que está sucediendo si hay complicaciones directamente del embrazo quizás pudo ser pues alguna mala practice en aquel día el 19 de diciembre del 2020 o quizás otro tipo de complicaciones sin embargo una de las cosas que descartamos en este preciso instante es que esto tenga algo que ver con la afección respiratoria de lo contrario pues evidentemente Eric Eiser no estaría únicamente preocupado por la salud de su esposa sino la de él y por supuesto la de su bebé para Fernanda Castillo pues el ser madre es un sueño hecho realidad incluso pues ella compartió con sus fanáticos cada uno de los pasos que pudo vivir durante el periodo de gestación al punto de que todos los días nos publicaba pues algo nuevo que estaba sucediendo de hecho en el momento que tenía pues el cuarto del bebé arregladito lo compartió junto a todos sus seguidores y fue algo pues completamente lleno de alegría porque pudimos vivirlo junto a ella sin embargo amigos pues para Fernanda Castillo actualmente es un momento bastante duro pues estar alejada estar prácticamente en un confinamiento lejos de su familia y de sus seres queridos y no poder estar disfrutando a su bebé amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up